Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición del Foro de Creatividad Solidaria. Aprendimos a lo largo de estas comisiones que antes de comenzar a hablar nos describimos brevemente para que las personas no videntes tengan una noción de cómo somos las personas que hablan y el contexto en el que estamos. Así que bueno, yo soy una mujer blanca, tengo rulos, bastante volumen, la nariz grande, las cejas bien marcadas, y estoy usando un filtro de la Universidad de Palermo que tiene el logo del evento, del foro, y el logo de la universidad. Bueno, agradecemos a todos los expositores y los participantes de esta comisión que se llama Visibilización e Inclusión Social a través de proyectos audiovisuales. Todas las personas que estén participando y quieran realizar preguntas a nuestros expositores la pueden hacer mediante el chat y cuando todos finalicen de hablar van a Micalas Balear. También les quiero decir a los expositores que cuentan con un poquito más de tiempo para que hablen con tranquilidad y cuenten sus proyectos. Vamos a dar comienzo al primer expositor que es Alberto. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno Alberto, te vemos cuando quieras comenzar a contar tu proyecto. Perfecto. Bueno, soy Alberto Morales, artista plástico. Primero quería agradecer la posibilidad que me dio este espacio a la Universidad de Palermo. Gracias a Oscar Echavarría, amigo, y bueno, me dio esta posibilidad. Pamela, con todo tu apoyo, con todo tu apoyo, con toda tu generosidad para ayudarme a estar acá hoy en esta presentación. Bueno, mi proyecto como artista es al sur del sur, Antártida Argentina. Yo fui invitado por la Dirección Nacional del Antártico a un viaje al continente Antártico a vivir durante 40 días en ese espacio. Primero, el proyecto en el que trabajé, el proyecto cultural antártico argentino. Bueno, ¿qué significa esto? La Antártida siempre dependió de la parte militar, porque era un territorio nacional, todavía no era provincia, no era nada. Y cuando se hace el Tratado Antártico en el año 1959, se organiza la actividad en ese territorio, es un territorio que está en disputa, y ahí se hace una ley para que pase a depender de la parte militar a la parte civil. Esa parte civil es Cancillería, la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino. Y en esa ley, en el año 59, se dice que se tiene que procurar, la Dirección Nacional del Antártico, del Instituto Antártico Argentino, una cultura antártica. ¿Qué significa esto? O sea que siempre estuvo sin justcripta la comunicación y la difusión de lo que es la Antártida en la parte política, geopolítica y ciencia. Y nunca hubo información masiva, no hay educación, no hay comunicación, no hay difusión de lo que es la Antártida. Bueno, y desde el año 59 eso jamás se puso en práctica, recién lo puso en práctica el doctor Mariano Memoli en el año 2005, que él era el director de la Dirección Nacional del Antártico, puso en práctica el Proyecto Cultural Antártico Argentino. Y yo fui el primer artista plástico que viaja a la Antártida en una misión oficial, con la idea de que este viaje generara en mí como artista, la posibilidad de construir una obra que pudiera comunicar y difundir a otros públicos lo que es la Antártida, y la visión de la Antártida de un artista argentino. Para este proyecto cultural antártico argentino, no solo fueron artistas argentinos, sino que a partir de ese primer viaje se empezaron a generar que vinieran otros artistas de otros países con proyectos artísticos en la Antártida. Así sea de la plástica, de la música, del cine, del documental, audiovisual, o sea, distintas disciplinas. Todo esto hizo que... O sea, la Argentina fue pionera en este proyecto, y hizo sentir al mundo la presencia argentina en ese territorio, que cuando se hace el Tratado Antártico, queda en un paraguas el pedido de soberanía sobre ese territorio, sobre el sector antártico argentino. La Argentina tiene una presencia física desde el año 1904. Ya en 1816, después de la independencia, heredamos todos los territorios de la corona española, y al gobernador de las Islas Malvinas, el Río de la Plata, le pagaba su sueldo. Así que son los antecedentes, tenemos muchos antecedentes, y siempre fueron como aceptados, y fueron valorados, y fueron reivindicados en distintos organismos internacionales, tanto las Malvinas, como el pedido de soberanía sobre un sector de la Antártida. La península Antártica es la continuación de la cordillera de los Andes, que se mete en el mar y vuelve a salir ahí. Así que es una continuaría la parte chilena y la parte argentina, y las Malvinas, como el territorio exterior nuestro, son los dos, no sé si era el nombre ahora, los dos paralelos, no, las longitudes que hacen al sector que la Argentina reclama como territorio propio. Por eso decimos que la Argentina, siempre se dijo que la Argentina era de la Quiaca, Ushuaia, y es algo que no, pareciera que estaba siempre escondido, porque el territorio argentino vendría a ser desde la Quiaca al Polo Sur. Para ese proyecto yo viajé eso durante esos 40 días, y unas cosas que siempre me llamó la atención, involucrándome en este proyecto, era que me acordaba cuando estudiaba en la escuela primaria, la secundaria, los mapas récord, creo que se llamaban, estaba el mapa de la Argentina, unas islitas, y al costado de esas islitas habría un triangulito, un rectángulo con un triángulo que decía Antártida. Y yo siempre me preguntaba qué era eso y por qué estaba en un recuadro, no sabía dónde estaba, dónde continuaba. Y parecía que era algo que estaba escondido, pero resulta que era la continuación del continente, no estaba al costado. O sea, la Argentina también se considera un continente bicontinental. Bueno, es un poco para darles el marco del trabajo que hice. Ahí fui a convivir y a vivir en ese territorio, un territorio extremo en todo, donde viví constantemente al filo del final. ¿Por qué les digo esto? Porque es un lugar donde tenés que escuchar a la naturaleza, tenés que escuchar a los que saben, a los que tienen la experiencia. Es un lugar donde la omnipotencia se tiene que reducir a la mínima expresión, para decirlo finamente, pero bueno, la omnipotencia se te va a la mierda directamente, porque no... No, porque es que me va a pasar a mí que yo voy al gimnasio, que hago ejercicio, que yo corro, voy hasta acá nomás y vengo. No es así, porque se te puede doblar un pie, trabar, o perderte, y fuiste. Y si nadie sabe dónde estás, no llegás. Bueno, entonces yo tengo muchísimas anécdotas para contar. Incluso una anécdota muy dura, bueno, no tengo mucho tiempo para contar, pero gente conocida que ha fallecido allí, sabiendo, y no... y creerse demasiado en confianza. Bueno, entonces yo fui ahí a trabajar dibujando, pintando y documentándome fundamentalmente con fotografías. Pintar al aire libre allá era muy difícil. Sí pude hacer bocetos, estuve pintando, me armé mi atelier en la base Esperanza y en la base Giovanni. Ahí pude trabajar, producir obra, y luego con toda esa documentación, ya en el taller en Buenos Aires, con la experiencia vivida, y esa documentación, pude construir la obra que la he resumido ahora en un libro que acabo de editar, en una edición especial, corta, donde el libro está firmado, están firmados en original y numerados, que se llama Al sur del sur, mi Antártida. Al principio llamé todo el proyecto Al sur del sur, Antártida, Argentina, que era todo el proyecto de la obra, la construcción de la obra, y en este libro, Al sur del sur, mi Antártida, está toda la obra Al sur del sur, Antártida, Argentina. Y es mi Antártida, porque ya siento que estoy pintando mi propia Antártida. Y la misión a la que me enviaron fue justamente esta, la de difundir y hacer conocer qué es la Antártida, a través de la visión poética de lo que es la Antártida. Poder llegar a que con esta obra, a través del enamoramiento que pueda producir de la magia del arte, interesarse en lo que, la gente se puede interesar en la obra, se interesa indirectamente por la Antártida. No hay una conciencia en el país de lo que es la Antártida, como lo es con Malvinas. Pues yo digo que no no se puede amar lo que no se conoce. Y a través de ese, de eso que me ocurrió a mí como artista, ese enamoramiento en ese territorio, que eso me pasó a mí. O sea, yo cuando viajé no quise ni averiguar ni preguntar nada, no quise ir con prejuicios. Quería vivir cotidianamente lo que ocurría y resolver lo que pasaba en el momento. Y poder entenderla, poder comprenderla. Siempre me consideré un artista no figurativo, pero cuando vengo de la figuración, estudié pintando lechugas, tomates, naturalezas muertas, la figura humana. Y luego todo eso fue transformándose. Me quedé con la pintura, no con la... no con los objetos. O sea, yo digo que pinto lo que no se puede ni ver ni tocar. Y en la Antártida lo que pinto es la luz, lo que pinto es el hielo, lo que pinto es el agua, lo que pinto es el viento, lo que pinto es las sensaciones, las emociones. Y a través de eso logro que conmover al público para que pregunte qué es la Antártida, porque es así, qué es lo que pasa. Obviamente no soy político, no soy geopolítico, no soy científico. Lo que cuento es la experiencia como ser humano y como investigador. O sea, como lo que fui a hacer, fui como artista con el rango de investigador. Y... Y todo eso hace que abra una puerta para que el público pueda entrar en ese continente y fundamentalmente mostrar al mundo, poder llevar esta obra a otros países para que otros países conozcan y sepan cuál es la visión de un artista argentino o de un argentino con respecto a ese territorio. A través del arte. El arte es del embajador para poder contar lo que significa para un país un lugar. La cultura es la construcción de soberanía. Cuando a un país se le destruye la cultura, se le destruye la soberanía, la identidad. Entonces, a través de la construcción cultural, a través de tomar un tema como la Antártida, uno establece soberanía y construye identidad. Y eso es lo que quiero hacer con esta obra, lo que estoy haciendo con esta obra. La obra está construida, sigo trabajando constantemente porque este viaje fue en el año 2005 y hasta hoy sigo trabajando con la Antártida porque fue un viaje para mí iniciático que directamente me partió la cabeza. Yo no sabía que existía lo que quería pintar, era algo que buscaba y no lo sabía. Antes de ir a la Antártida ya estaba haciendo cosas que vos decís, pero esto es muy parecido a lo que haces ahora. Y sí, lo estaba buscando pero no sabía que existía ni dónde estaba. Entonces, el arte es una construcción cultural de una región, de un país, de una sociedad a la cual hay que tiene que trascender y hay que difundirla y hay que llevarla lo más lejos posible. Una de las... Alberto, quería que puedas ya ir concluyendo así pasamos al próximo expositor que te dejo un minuto más para que cierres tu idea. Correcto. Una de las cosas que hace la política internacional o la situación política en el mundo hoy es justamente anular las construcciones culturales para hacer un pensamiento único y perder las identidades. Y es una de las cosas que tenemos que luchar. Todos los que trabajan acá en estos temas tenemos que conservar la identidad y poder difundirla y llevarla a otros lados. En el chat ahí están todas las redes donde estoy. Mi página web que es nuevita acaba de subir anoche donde van a encontrar todo lo que es el libro de qué se trata este libro y cuento toda la experiencia vivida. El prólogo está hecho por nuestro embajador actual en Londres Javier Figueroa y me acompaña el doctor Mariano Memoli contando la parte política y geopolítica de esta experiencia y el y el doctor Rudy del Valle científico de la DNA un geólogo y ahí hablan de lo que es la Antártida para la ciencia y lo que es la Antártida en la geografía y en el clima y en ese contexto eso cuenta en el contexto donde yo estuve produciendo esta obra y me acompaña hicimos todo el texto con Julio Zapoli licenciado en Historia del Arte Alberto te invito a que esa es mi experiencia y lo que me quieran preguntar o visitar y comunicar encantados y muchas gracias muchas gracias a vos por tu participación te invito a que dejes nuevamente tus redes en el chat creo que antes estaban solo los expositores cuando lo compartiste también en el chat el link para que puedan entrar a ver el trabajo que nos enviaste muchas gracias por tu participación y vamos a continuar con Alicia hola a todos ¿me escuchan bien? bien mi nombre es Alicia Corvari gracias por permitirme participar en este proyecto les voy a contar a todos que tengo 59 años tengo muchos rulos atrás mío hay un cuadro que es mitad cielo y mitad mar que lo pintó mi hija más grande Giovanna y al costado tengo una plantita porque siempre algo verde me tiene que acompañar así que acá tenemos una plantita al lado bueno yo soy profesora de música y hace 37 años que soy docente en escuelas y tengo un taller particular también donde enseño la mayoría a niños siempre he compuesto música para chicos pero en el año 1992 hice una obra musical que era un recital con también parte teatral todo sobre ecología todas las canciones trataban de un tema ecológico distinto bueno pasaron años yo esa obra no la di más pasaron muchos años ya estoy jubilada en los colegios sigo trabajando como profesora en forma particular y he decidido volver a tomar este proyecto del año 92 que se llamaba Salvemos a la Tierra lo vuelvo a tomar con el mismo nombre y pese a que he compuesto canciones nuevas con otros temas las canciones de antes siguen vigentes y lamentablemente los problemas ecológicos de esa época no solo no han frenado sino que han seguido cada vez en mayor escala así que bueno la obra lamentablemente sigue vigente y cada vez peor están los temas ecológicos así que yo creo que como educadora que una de las formas más grandes que tenemos los educadores más importantes es tomar a esos niños formarlos y que el día de mañana en el futuro cuando ocupen diferentes cargos en la sociedad puedan llevar adelante con positivismo el tema de la ecología y realmente hacer algo para el cambio de nuestro planeta cuando digo planeta no lo digo como algo lejano si un planeta no no lo digo como nosotros somos naturaleza nosotros somos los seres humanos somos la naturaleza parte de esta naturaleza que se ha puesto sobre el planeta para vivir y el planeta nos da todo lo que necesitamos para vivir y yo considero que el ser humano no tiene derecho a destruirlo sino que tiene la obligación de dejar este planeta mejor ahora que cuando nosotros lo encontramos yo les voy a contar un poquito como es esta propuesta esto es una producción totalmente independiente no tengo ninguna entidad atrás que me esté auspiciando todavía estoy armando el equipo de gente o sea que no se los puedo nombrar todavía es así es un recital con música todas canciones ecológicas y la protagonista principal es la cantante tiene un grupo de amigos que realizan tareas a favor del medio ambiente por ejemplo limpian las playas reciclan basura compostan cultivan la huerta orgánica reflexionan sobre la ciencia advierten sobre el peligro de la radioactividad plantan árboles cuidan a los animales en extinción promueven el uso de la bicicleta como medio de transporte usan materiales no contaminantes para hacer arte y brindan un mensaje esperanzador a los niños que es todos los chicos podemos lograrlo solo tenemos que empezar pero hay otro personaje en la obra un señor con anticuadas y desagradables costumbres contaminantes que va destruyendo la naturaleza a su paso la protagonista y los amigos van a intentar cambiar los hábitos de este señor dando así un ejemplo a los niños que son los espectadores de cómo hay tareas que se pueden realizar cotidianamente para salvar el planeta de esta forma los chicos jugando y cantando a través de canciones que tienen diferentes géneros van tomando conocimientos van internalizando esos conocimientos y los pueden reproducir tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar porque son tareas sencillas que podemos realizar todos los días que pueden favorecer en gran escala nuestro planeta además la obra tiene de principio a fin un mensaje de amor y de respeto por los demás seres vivos y por la naturaleza si bien a veces los chicos y todos a veces generamos sentimientos de bronca y de odio hacia la gente que destruye la naturaleza pero bueno en la obra tratamos de encauzarlos y de llevarlos a transformarnos en actitudes positivas y actitudes de educación hacia las demás personas porque algunos por ignorancia destruyen el planeta y otros lo hacen por beneficio económico pero bueno entre todos creo que podemos ayudar aunque sea con pequeñas acciones diarias a tener actitudes positivas y realmente llegar a realizar un cambio ahora y en el futuro ahora también y en el futuro esta obra pretende ser dada en teatros pretende ir a las escuelas a los centros culturales también está pensada para dar en un espacio al aire libre estamos preparando ahora mini obritas para que los chicos en las escuelas las puedan representar ellos y cantar ellos para que sean los protagonistas de la obra también y bueno un poquito más adelante tal vez el año que viene pensamos llevarla a un escenario tenerla toda organizada y llevarla a un escenario y en algún momento en el futuro pensamos también sacar un CD que acompañe con todas las canciones que hablan de los diferentes temas ecológicos bueno nada estamos trabajando mucho abrimos ahora un Instagram que se llama aliciacorvari.musica y el canal de YouTube también es aliciacorvari.musica donde hay un poquito de canciones subidas un poquito de material subido porque esto es un trabajo incipiente y bueno esperamos que a los chicos les guste que les sea útil y que puedan encontrar en la naturaleza un lugar propio yo como tengo unos cuantos años cuando era chica me crié prácticamente en el campo en el interior y los juegos que nosotros teníamos eran juegos relacionados con la naturaleza jugábamos con palito con muñecas de trapo no usábamos prácticamente el plástico para nada y los ríos estaban limpios y les hablo de hace 60 años atrás y bueno yo cuando ahora le cuento a mis alumnos chiquitos que cuando yo era chiquita no había celular y porque no existía y que en casa todavía no teníamos televisor me miran sorprendido como que no puede ser cómo te criaste sin televisor y bueno también les cuento que casi no usábamos el plástico y en la obra se habla mucho de esto o sea de jugar con la naturaleza y de aprender a cuidarla aprender a reciclar bueno que tanta gente está hablando ahora en este momento de esto pero que para mí es muy importante que los chicos se formen en esta idea creo que ellos se enganchan mucho con la naturaleza que se enganchan mucho con todos los temas ecológicos y bueno acá ojalá tengan canciones que les sirvan como para cantarlas y seguir propagando este mensaje así que bueno muchísimas gracias a todos por escucharme gracias Alicia por contarnos sobre tu proyecto espero que lo puedan llegar adelante al teatro cuando la pandemia nos lo permita y vamos a continuar con el próximo expositor que es Claudio del proyecto Luz Cámara e Inclusión bueno muy buenos días para todos mi nombre es Claudio Peña soy de Mendoza nuestro proyecto como decía Pamela se llama Luz Cámara e Inclusión y es un festival que organizamos este año es la décima edición hace 10 años que este proyecto lo venimos organizando y el nombre que le hemos puesto es Dejando Huellas que es la temática de este festival bueno agradezco al foro por permitirnos compartir estas experiencias y para nosotros también el objetivo es aparte de compartir también hacer difusión invitar a todos ustedes que son parte de distintos proyectos y que por lo que he escuchado seguramente cada uno de ustedes está dejando huellas entonces invitarlos si quieren participar el festival está dirigido a todas las instituciones ya sean educativas o no ONG asociaciones o también particulares como les decía la temática es muy amplia es Dejando Huellas y está en dos formatos hay dos como dos géneros uno que es fotografía la idea es invitarlos a presentar distintos ensayos de cinco fotografías con un texto que ilustre que es para ustedes dejando huellas en el proyecto de ustedes y por otro lado en cortometrajes que pueden ser cualquier tipo de corto de uno a cinco minutos que muestre también algún proyecto alguna experiencia alguna vivencia que para ustedes haya dejado Huellas la fecha de entrega es hasta el 30 de septiembre hasta esa fecha vamos a estar recibiendo los trabajos que quieran participar de este festival que se organiza como les decía recién desde Mendoza en octubre noviembre cuando terminamos de ver todos los los cortos y todas las fotos esto tiene un premio en realidad en principio estaba más dirigido a estudiantes sobre todo de primaria y secundaria por lo tanto el premio se pensó en función de los chicos y es una tablet para cada uno de los participantes que gane el festival o sea es un festival que tiene un formato también de concurso si necesitan más información tenemos redes un Instagram yo ahora lo voy a subir acá al chat y un spot también que tenemos de un minuto donde mostramos todo este proyecto el Instagram es LC Luz Cámara Inclusión y también tenemos un Facebook que se llama Luz Cámara Inclusión donde también van a encontrar toda esta información el festival es organizado por una escuela secundaria que se llama Escuela José Vicente Zapata en este momento estoy como director de esta escuela es una escuela secundaria que está ubicada en el centro de Mendoza así que bueno obviamente que también están todos invitados a visitar nuestra provincia y bueno nos gustaría también que sean parte de este proyecto y de este festival voy a a colocar acá la información perdón en el chat por si alguien quiere participar o si quiere ser parte de este festival que como les decía recién es el décimo año que lo venimos organizando así que bueno y aprovecho también a agradecer a Pamela por que me han mandado un montón de mail dudas preguntas algunos problemas con el con el Zoom y ha sido muy amable y bueno gracias por tu por tu recepción y tu respuesta y bueno a todos desde Mendoza un gran saludo e invitarlos a participar de nuestro festival muchas gracias muchas gracias a vos Claudio por venir a presentar tu proyecto por regalarnos tu tiempo y compartir con nosotros luz cámara inclusión nos mandaste un video que está en nuestra agenda y que también va a formar parte de nuestro canal de YouTube al que todas las personas tienen acceso tenemos una gran audiencia y esperamos que los ayude a difundirlo así que bueno vamos a pasar al próximo expositor que es Fabián del proyecto Te Llevo en el Corazón Hola buenos días mi nombre es Fabián de Acón soy de la ciudad de San Nicolás tengo el pelo castaño castaño claro antes era rubio al pasar de los años han ido oscureciéndolo tengo ojos celestes cutis blancos y tengo bueno bigotes y barba tipo candado como se le dice ahora y estoy en mi living podrán ver de fondo detrás mío el aire acondicionado y una cortina amarilla de la ventana y bueno primero y principal quisiera agradecerles por por estar en este foro virtual de creatividad solidaria para mí es todo un orgullo estar aquí ¿no? y bueno a diferencia de los expositores anteriores este bueno mi mi proyecto audiovisual este es simplemente eso es un proyecto que no está no tiene ni 10 años de trayectoria como quien me antecedió Claudio ni tampoco el viaje a la Antártida o bueno o todo lo lo de Alicia que que la respalda de tantos años de de trabajo ¿no? en lo musical esto es un proyecto audiovisual que enfoca el tema de la donación de órganos simplemente lo que intento con este proyecto es fomentar básicamente la donación de órganos desde por supuesto lo visual y auditivo ¿no? que es creo una de las mejores formas si no es la mejor este para llegar a tocar el corazón de los demás la idea básicamente es justamente como lo dije recién llegar al corazón de las personas para que se den cuenta de que la donación de órganos es donar vida básicamente les hago un resumen de lo que es el proyecto se trata de la donación de un corazón ¿no? una persona masculino que recibe la donación de un corazón en donde bueno todos dirán bueno el donante va a ser el protagonista de este corto ¿no? pero pasa a ser la esposa del donante la protagonista porque es quien empieza a notar cambios en el receptor del corazón empieza a notar cambios sensibles en su personalidad era una persona a la cual no le gustaba el fútbol nunca miraba fútbol absolutamente nada y luego de recibir esta donación del corazón le empieza a gustar el fútbol le empieza a gustar específicamente un equipo de fútbol ¿no? en este caso le empieza a gustar Racing le empieza a gustarle verlo por televisión luego empieza a comprar revistas luego empieza a querer hacerse socio él con sus hijos y bueno y la esposa empieza a hablar con sus amigas con con la que osquero donde empieza a comprar las revistas de fútbol empieza incluso a hablar con su propio psicólogo la esposa preguntando ¿qué está pasando con mi marido? que no lo desconozco con este ámbito futbolero que antes de la operación jamás lo había tenido se va incrementando van pasando distintas cosas anécdotas futboleras podríamos decirlo de alguna forma lo que lleva a la esposa a ir un paso más allá y querer averiguar de dónde había venido la donación del corazón a su esposo y ahí es donde bueno se encuentra con el tema del del anonimato y que no se le puede decir de dónde viene pero la insistencia de esta mujer por saber por llegar al punto porque era como esa sensibilidad femenina que la hacía ver que había algo más y bueno llegan al punto ella de ver diarios del día en que recibe el corazón su marido ve varios accidentes de tránsito cosas va ilvanando va hablando con uno con otro hasta que llega a una persona a la madre de una persona que había fallecido ese día de un accidente de tránsito en donde la mujer la hace pasar y ve que en la habitación del hijo fallecido que habían donado todos los órganos este la habitación estaba tal cual le dice la madre bla 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 y ve que era una habitación empapelada toda completa con el Racing Club de Avellaneda ahí es donde termina de ilvanar la mujer esta el sentimiento que aunque parezca increíble o no esto bueno esto es parte también del corto ¿no? que el sentimiento se había transmitido en esta donación de órganos en esta donación del corazón es este el punto clave donde uno trata de llegar a quien vea el corto para que de una o de otra forma crea o no crea esto va en parte no del corto del argumento para para incentivar la donación de órganos por supuesto al final es feliz porque la esposa termina de aceptar este cambio en el marido y terminan todos yendo a la cancha de Racing y se los ve festejando el gol al final del cortometraje y y bueno básicamente les conté el cortometraje y la idea que es incentivar la donación de órganos y que está metida este porque algunos dirían ¿por qué elegiste Racing? ¿no? pero bueno son varios varios motivos por los cuales eligió Racing uno soy de Racing ese sería el número uno el número dos sería que también bueno Racing ganó este este sentimiento de Racing también fue el que ganó el Oscar con con la película de tan recordada de Franchella ¿no? y Darín así que bueno es es un tema recurrente ¿no? el tema del hinchado de Racing el sentimiento y eso que también motivó que se eligiera este este equipo básicamente es eso y bueno este es un proyecto que está este pasado a papel y lápiz así que bueno quedo a la espera de si alguien tiene alguna pregunta o algo no hay ningún problema bueno Fabián muchísimas gracias por contarnos tus proyectos ojalá que acá en el foro se generen redes y quizás alguna de las personas que te esté escuchando te ayude a concretarlo lo puedan visibilizar más es una iniciativa muy linda la que contás y que ayuda a esto tan importante que es donar órganos y lo que me encanta de esta comisión es que es muy difícil poder mostrar los proyectos porque son justamente imágenes y cortometrajes y lo explicaste muy bien así que fue casi como si lo hubiéramos visto lo transmitiste muy bien así que te agradezco mucho te invito a dejar tus redes tu mail tu contacto en el chat y vamos a continuar con el siguiente expositor que es Federico que viene a presentar el proyecto Festival Internacional de Cine Sordo de Argentina BigSor muchísimas gracias por invitarme estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes en el chat ya estuve mandando información sobre Fixer ahora la vuelvo a mandar por las dudas me encantaría contarles qué es el Fixer es un espacio que busca visibilizar y mostrar el tema de la lucha de la cultura sorda de la identidad que tenemos a través del cine busca crear empatía con ciencia sobre la lengua de señas y que las personas aprendan que la lengua de señas es un idioma es la forma que tenemos nosotros de comunicarnos hay una frase de la organización mundial de personas sordas que hay del 80% de las personas sordas saben lengua de señas y el 20% restante es oralizada o puede puede hablar y que en el 2050 se llegaría a 100 millones de personas que gracias a la lengua de señas puedan adquirirla a través del cine se pueden mostrar muchísimos temas temas familiares de amor de tristeza de lucha documentales historias distintas por ejemplo ustedes cuando van al cine a ver una película de otro país otra cultura totalmente distinta otro idioma otra lengua tiene los subtítulos y gracias a los subtítulos pueden entender de qué trata esa película el fixer lo que tiene es busca modificar eso las películas son en lengua de señas para que las personas sordas puedan ver la película en su propio en su propio idioma obviamente tiene subtítulos para las personas que desconocen la lengua de señas para oyentes o para personas sordas que no saben lengua de señas nosotros buscamos empatizar con esto porque la realidad es que las personas sordas sí están acostumbradas a ver los subtítulos pero pierden la imagen en general están atentos al subtítulo y lo que pasa en la película se lo pierden entonces gracias a la lengua de señas podemos equilibrar esto y que la persona sorda vea la imagen y no esté atento al subtítulo así que bueno el objetivo de Fixor es este ya se hizo la primera y segunda edición la primera fue en el 2016 y fueron casi 5.000 personas el festival duró cuatro días hubo días dedicados a los chicos asociaciones de distintas provincias la verdad que fue algo increíble se recaudaron casi 300 películas cortometrajes también de distintos países y luego se hizo la segunda edición acá en Capital y esta edición en particular tuvo seis sedes y asistieron casi 10.000 personas se eligió Capital porque era como un lugar más accesible tenemos subte colectivo hay distintas maneras de ingresar acá Capital nos parecía como más fácil el acceso la idea está en la tercera edición poder organizarla y quería contarles también que la comunidad sorda dentro de la comunidad sorda hay una gran diversidad tenemos las personas sordas oralistas personas que están implantadas o que hablan en lengua de señas hay mucha diversidad personas sordas gays lesbianas es muy diversa nuestra comunidad y hay una historia en particular que me impactó de una manera increíble de un chico de 8 años un nene sordo de un pueblo de Saladillo más o menos a 300 kilómetros de Capital asistió a la primera edición del festival y vio un cortometraje hecho por una persona de España y cuando finalizó se me acercó y me dijo Fede esa película está hecha por personas oyentes ¿no? no 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 esa película está realizada por personas sordas ay no te creo vos me estás mintiendo me dijo no vos es un mentiroso no yo te estoy diciendo la verdad esta película la realizó una persona sorda no 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 te creo a ver espérame un minutito llamo al director de este de este film y cuando se acercó el nene se lo quedó mirando y la cara del chico era tremenda estaba no podía creer que una persona sorda había hecho este trabajo y el director y el director le dijo sí yo soy el que hizo este este corto fue increíble yo le terminé diciendo al chico que ojalá en algún momento pueda también entender que quizás él pueda ser director de cine esto es un ejemplo nosotros también buscamos como que los chicos entiendan que pueden hacer cualquier cosa pueden lograr cualquier proyecto ya sea de arte de cine de teatro sea un proyecto grande chico no importa pero los chicos pueden lograr sus sueños y este es otro de los objetivos que tiene el festival busca crear conciencia y empatía en las personas crear un impacto positivo en la sociedad antes de terminar la charla me quiero presentar quiero contar que tengo un blusco negro con un logo de la NASA una camisa gris pelo gris también soy de piel blanca tengo barba candado negro tengo 35 años y quiero contar que todos tenemos que aprender sobre la accesibilidad buscar ponerse en el lugar del otro y poder compartir desde ese lugar muchísimas gracias por verme gracias 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 por participar gracias a las intérpretes por ayudarnos a realizar esta comisión junto con Federico me puso muy contenta que contaras la experiencia con este chico yo te iba a pedir que lo hicieras en el caso que no fuera parte de tu exposición porque es un claro ejemplo de cómo algo muy chiquito y visibilizar ayuda a hacer soñar a los chicos que por ahí creen que no tienen posibilidades y si las tienen fue un orgullo muy grande para mí este foro porque vi muchos proyectos donde las personas que quizás no tienen la discapacidad piensan en los otros vi desarrollarse juegos para niños ciegos el 1 en Brasil tenemos un profesor de fotografía que enseña fotografía a los chicos sordos y él está aprendiendo el lenguaje de señas para poder darles una salida laboral y bueno y así infinitos proyectos que los invito a que los vean que van a quedar grabados que fueron a lo largo de la semana así que bueno muchas gracias Federico por estar presente y vamos a pasar al próximo proyecto que es de las chicas espero decirlo bien del grupo Guasomape sí hola ¿qué tal? yo soy Sol mi compañera Guara también está nosotras somos artistas estamos haciendo teatro ahora Guara también es música y diseñadora gráfica yo estoy terminando la licenciatura en teatro en la UNC y nos juntamos a hacer una obra que trata sobre veganismo que trata sobre la violencia en la industria alimenticia a la hora de consumir carne y bueno está está hecha toda con humor con un personaje que se llama Diodora la Domadora nos pueden ver en el Instagram ahora después les va a pasar todo ahí está el tráiler de nuestra obra también estamos subiendo ahora unos videos tipo Reels Tik Tok así empezó el personaje de Diodora que después terminó mutando en esta obra que la hicimos en conjunto con Guara yo escribí la dramaturgia hace un tiempo después la la pusimos en escena y desde el año pasado que la presentamos virtualmente en medio de la cuarentena todo estaba rejodido pudimos hacer teatro pudimos presentarnos y en verano estuvimos haciendo un montón de funciones en nuestro pueblo que se llama Merlo San Luis estuvimos haciendo funciones al aire libre en plazas en teatros y ahora estamos queriendo hacer funciones también acá en Córdoba Capital que es donde estamos estudiando y también haciendo nuestra actividad artística estamos en los dos lugares bueno si querés Guari te paso un poco la palabra bueno hola que tal a todos yo soy Guara la compañía de Sol y hoy es un día muy especial porque justo hoy se cumple un año del estreno de la obra entonces estar acá también para nosotras compartiendo con ustedes es como algo muy importante y nosotras nos conocemos desde que éramos adolescentes de la escuela y fuimos así como compartiendo diferentes espacios hasta que nos encontramos con que nuestra mirada de artistas estaba como muy relacionada a lo social a lo que era sustentabilidad teníamos muchas búsquedas personales que sentíamos que queríamos incluirlas en el concepto del arte que estábamos haciendo por lo menos que haya un proyecto en nuestra vida que tenga que ver con eso porque de pronto hay muchos circuitos de informaciones de cosas que no están tan disponibles por ahí en la escuela o en medios de comunicación masivos y creemos que lo que es información es un recurso político que empodera si vos tenés información podés decidir entonces está bueno y decidimos con esta obra que se llama Instrucciones para comer un asado hablar y abordar de la manera más poética de Podemos algunas cuestiones que tienen que ver con los animales humanos los animales no humanos los animales como sujeto como persona como cosa bueno vamos a abordar los diferentes no queremos espolear mucho ahí en el chat está el trailer y unos links por si quieren seguirnos en las redes y eso pero bueno básicamente esta problemática que queremos como abordar surge de que también no encontramos mucho en el circuito como artístico que hable sobre el impacto de la industria ganadera sobre el medio ambiente datos como que la industria ganadera genera ocho veces más gases de efecto invernadero que la industria del transporte nos preocupa tipo de nosotras teniendo todos los ladrillos psicológicos reciclando disminuyendo a full la huella de carbono andando en bici y de pronto teniendo como la posibilidad y el privilegio de elegir qué comemos cómo nos informamos qué comunicamos surge esta obra así que sí que lo que pasa también es que esta es la causa número uno principal de todos los problemas que estamos teniendo ahora de la crisis climática y nos parece muy importante poder visibilizarlo y realmente en teatro se habla muy poco sobre medio ambiente o se habla muy poco de una forma que a nosotras nos parezca interesante está buenísimo recién la conocimos Alicia que estaba haciendo teatro en relación al medio ambiente que a mí me parece buenísimo poder encontrarla también acá poder seguirla poder ver qué hace porque realmente es muy escaso eso entonces nos parece que está bueno también abrir el campo y hablar de otras cosas hablar de problemáticas que actualmente están generando una transformación social y nos parece importante eso participar de la transformación social desde nuestro espacio desde nuestra profesión que somos artistas nosotras nos llamamos artivistas que es activistas desde el arte digamos porque bueno pensamos eso que cada quien desde su lugar desde su profesión desde sus posibilidades desde sus privilegios puede decidir qué hacer en su día a día y nosotras decidimos desde el arte que nos encanta nada seguir seguir con nuestros ideales que eso me parece lo más lindo que podemos hacer si además como confiando en el poder que tiene el arte de comunicar y hablar de cosas que generalmente son incómodas o son desconocidas es como que no es lo mismo si yo como activista ecologista vegana reparto un folleto a que si yo lo comparto desde otra fibra o sea toca otra fibra sensible así que apostamos como a eso si y el humor también trabajar desde el humor que tiene que ver con mostrar las contradicciones mostrar lo absurdo que tiene nuestra nuestra vida nuestro día a día y también es una forma de llegar al público de una manera más amena el público se abre más se divierte empatiza con lo que vos estás haciendo entonces de repente la información llega de otra forma eso me parece que está muy bueno también tenerlo en cuenta bueno chicas me gusta su trabajo fue la suerte de poder ver el video voy a compartir ahora en el chat el link al pdf pero también está el link al video que nos enviaron es súper interesante la propuesta de ustedes porque quizás habla de un tema que ahora se habla mucho del veganismo de esto pero la forma en la que lo hacen es súper interesante y bueno ojalá se puedan poner en contacto con Alicia o también con Fede para hacerlo quizás un poco más inclusivo así que esa es la idea del foro y bueno muchas gracias a las dos por participar gracias a ustedes un placer muchas gracias de nada vamos a continuar con el próximo expositor que es José desde Venezuela hola ¿cómo están? yo estoy en Buenos Aires el único sí el resto de los compañeros y las compañeras están en Venezuela represento a Festival Venezuela y siguiendo con la onda de la descripción soy un chico de cabello negro tengo en este momento un suéter naranja y la verdad sí tengo mucho frío de hecho tengo el caloventor muy cerquita de mí estoy todavía acostumbrándome a este proceso del frío aunque tengo ya cuatro años acá en Argentina bueno vengo a conversar sobre Festival Venezuela que es el Festival Internacional de Cine y Video Verde de Venezuela nació en 2013 es un emprendimiento familiar de la familia Peña Serpa comenzó en el estado Mérida Venezuela con exhibición de cortometrajes plantación de arawanéis arawanéis en la plaza de Milla del estado Mérida ha sido un proyecto creativo en el sentido que con poco dinero siempre se han hecho muchísimas cosas solidarias en el sentido que siempre ha sido gratuito gracias al apoyo también de privados de los gobiernos y de organizaciones no gubernamentales desde el año 2020 ha habido un ala que nosotros denominamos Festival Argentina no es un segundo festival sino el ala colaboradora de este festival colaboradora en cosas específicas como publicaciones de este modo el año pasado se publicó Planeta Verdín es este libro que tengo acá en la mano Planeta Verdín un viaje por Argentina Venezuela y Perú es un libro que donde soy el editor pero es un libro escrito por muchos otros colaboradores está mis hermanas Mixaida Clarixa está Antonio desde desde Lima y está Juan José Díaz desde acá desde Argentina también es un libro que va dirigido a niños y niñas y el objetivo es enseñar conceptos propios del cine específicamente Lockline Cine Club guión documental y conceptos ambientales entonces ese cruce de una manera didáctica de una manera fácil y también algo que rescata este libro es la propia escritura de los niños y niñas que están en algunas de las secciones allí para este 2021 nos proponemos una segunda publicación que estará lista entre finales de este año y principios del año venidero esta publicación si va a estar dirigida propiamente para adolescentes y se hace en el marco del festival que ya sería la novena edición y el festival se realizará entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre de manera online y gratuita a través de festival.com festival.com el libro sobre que va a versar la temática es esa relación de parentesco los parentescos que nosotros tenemos con los seres bióticos y no abióticos con todos los seres vivos creo que es muy potente esa forma de verlo tenemos una forma parental no solamente con las personas con quienes tenemos un lazo con sanguíneo sino también con los animales con el agua con las montañas de esta forma de ver este parentesco creo que son lazos amorosos y es la única forma de ir deconstruyendo y derribando la visión antropocéntrica que es una de las principales causas de deterioro del planeta bueno no queda sino invitarles festival.com a partir del 29 de noviembre allí estarán todos los cortometrajes en exhibición desde la plataforma que se maneja desde Venezuela y estaremos aquí pues coordinando la publicación del segundo libro gracias muchas gracias José estamos en el chat todas las formas de contactarte y vamos a continuar con Marilyn muy buenos días a todos todas antes que nada decir que es un honor estar con todos ustedes y haberlos ido escuchando a cada uno de ustedes yo tengo 28 años les hablo desde la ciudad de Lima en Perú ahorita me encuentro en mi habitación uso lentes soy de trigueña y ahorita tengo una chompa marrón acá en Lima está haciendo bastante frío porque estamos por iniciar la parte más fría del invierno y bueno hoy vengo en representación de Encerrados que es una productora de experiencias de teatro virtual en estos momentos estoy dejando nuestras redes en el chat primero decir que desde lo personal mi conexión con el arte empezó hace nueve años bueno con el teatro específicamente yo no sabía nada de esto como ustedes comprenderán nuestra industria cultural no es la misma que por ejemplo allá todavía necesitamos solidificarla mucho más y yo lo descubrí hace nueve años con el teatro y desde entonces no he dejado de estar conectada a este pese a que no es mi no es mi carrera mi carrera es de ciencias de la salud pero el teatro me conectó con las demás a su vez con los demás rubros artísticos y bueno también me conectó con la persona que fundó esta esta productora que que voy a de la cual voy a hablarles ahora que es uno de mis mejores amigos José Marris Vía él funda encerrados en abril del año pasado nosotros ya estábamos conectados por por haber hecho este arte en talleres de teatro musical eso es lo esa es la manera en que nosotros llegamos al teatro y en vista de la situación global por la que estábamos pasando surge esta reacción e iniciativa de él aparte también del mismo proceso personal por el que estaba cruzando de 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 seguir haciendo arte de alguna manera a pesar de las circunstancias y así se le ocurre no la idea de la productora primero sino la del proyecto que van a poder también encontrar un poco sobre este el proyecto encerrados que es como en realidad inicia esto con la idea de un gran proyecto que involucró a tres actores y a tres actrices fue un proyecto que tomó una buena cantidad de meses cinco meses si no me equivoco para el cual él me convoca como su asistenta y productora y en el cual desde la creación de los textos ocurre durante el proceso porque se busca que así como menciono que esta idea parte de un proceso personal también se buscaba que el mismo proceso personal de los chicos en frente al encierro de ahí viene el nombre encerrados se generaran esos textos en donde curiosamente y de manera bastante inintencionada se generan seis textos que nos plantean seis monólogos para decirlo mejor que nos plantean digamos que otras formas metafóricas de encierro ya sea muy desde lo personal desde procesos personales recién concientizados a través del enfrentamiento con uno mismo o ya sea hallazgos o reflexiones sobre situaciones sociales o globales ya sea bastante concretas o bastante por decir espirituales han sido fueron textos bastante que tocaban temas bastante diversos y unidos básicamente bajo esta premisa que menciono el encierro físico y como esto nos lleva a un hallazgo de otro tipo de encierros metafóricos esto resultó bastante catártico para el elenco para el resto del equipo y debo decir que también para el público ya que todavía para cuando se estrenó esto por octubre todavía estábamos bajo una circunstancia de bueno lo que acá se llamó el aislamiento social obligatorio fue es a partir de estos resultados que que nace ya la iniciativa de convertirlo en una productora de experiencias de teatro virtual y seguir haciendo arte y también ya nace la premisa con la cual íbamos a continuar haciendo arte el hecho de buscar maneras diversas no solo temáticas sino maneras diversas de poder llegar al público y generar conexión humana que eso es lo que de lo cual nos ha restringido estas circunstancias del contacto y eso sabemos que para el teatro es muy valioso entonces hemos buscado con los proyectos que venían después generando un plan anual para este año mes a mes tratar de buscar diferentes estrategias dentro del material que nosotros hemos mandado explicamos un poco de los proyectos que hemos realizado hasta el mes de mayo si no me equivoco y voy a hablarles un poco más de lo que hemos hecho después pero en general por ejemplo el proyecto Encerrados fue un proyecto plenamente audiovisual podríamos llamarlo un largometraje bajo una concepción bastante teatral de todas maneras y en otros proyectos hemos explorado lo que llamamos un formato híbrido de momentos en vivo combinados con momentos audiovisuales y por ejemplo tenemos dos proyectos en los que exploramos el hecho de la interactividad con el público que ellos no sean meramente solo espectadores sino puedan participar activamente estos dos proyectos por ejemplo en uno los exploramos desde un contexto cómico que fue Puta Mach una comedia romántica con un código muy de tipo videojuego interactivo en el cual el público podía dar sus opiniones sobre qué podía pasar en el siguiente momento qué decisión podía tomar el personaje a la vez que indirectamente con la temática de esta historia uno reflexionaba sobre el tema de la autenticidad y de mostrarse como uno es y no prejuzgar a otros siempre buscamos de todas maneras siempre a la vez que el formato permita al público involucrarse también siempre seguir generando conciencia otro formato en el que probamos la interactividad con el público fue Sanatorium que de hecho es un universo que va a tener continuación Sanatorium es digamos que de la comedia romántica al opuesto porque exploramos un tema de suspenso y ahí la premisa es un personaje que se encuentra encerrado por motivos que desconocemos pero el público acá otra vez se involucra en el camino que va a tener que seguir para salir de donde se encuentra y debe ayudar al personaje con las pistas que necesita encontrar pero en ese camino de ayudarlo va descubriendo más sobre el personaje y topándose con con cosas que obviamente no esperaba y y esto es esta como digo esta premisa en realidad nos abre paso a todo el universo que vamos a seguir explorando de de digamos que un poco personajes que nos hablan un poco del camino por el cual a veces las personas podemos equivocarnos por decirlo así lo más oscuro del ser humano que eso también existe y a su vez más allá de probar con diferentes formatos y el tema de la interactividad también nos ha importado en su momento tocar este temas de corte social y más trascendentes eso buscamos por ejemplo en un proyecto que nosotros llamamos en sus ojos en el cual buscamos explorar este la temática de la violencia bastante vigente hasta el día de hoy por supuesto y nos vista desde diferentes perspectivas no solo desde la víctima sino también desde el origen que es el agresor y cómo tratar de así cómo concientizar la importancia de hablar también la importancia de reconocer que todos todos estos que llamaríamos estos seres que llamaríamos la plaga de la sociedad también son consecuencia de cosas que deberíamos combatir nosotros como parte de la sociedad de la que somos de la que como sonará redundante pero de la que somos parte y en la cual también nosotros tenemos una misión no está mencionado ya en el material que hemos hecho llegar porque han sido proyectos posteriores pero luego de eso decidimos tocar en junio una temática bastante cotidiana pero poderosa porque siempre creemos que los temas más cotidianos pueden ir perdiendo valor ese mes tocamos el tema de la familia y los vínculos que pueden perderse por algo tan simple como la falta de comunicación eso lo tocamos con la obra lo que nunca te dije y este mes justamente da la coincidencia que nosotros vamos a cerrar el mes con un estreno que tenemos justamente hoy mañana y pasado mañana tres únicas fechas que es la primera vez que Encerrados va a presentar dos obras como parte de una temporada la temporada de expuestos debo decir que también desde el mes pasado hemos abierto puertas para otros directores porque hasta ahorita quien mencioné el director general de Encerrados es quien ha hecho activamente la dramaturgia y la dirección general pero una amiga nuestra fue quien dirigió y escribió en junio y este mes quien les habla una de las obras que forman parte de la temporada de las he escrito y dirigido yo y la otra quien he mencionado el director general la temporada que vamos a estrenar se llama la temporada de expuestos en la que las dos obras que lo conforman se llaman Dana y extraterrestres las dos son bastante opuestas una es plenamente audiovisual y la otra es plenamente transmitida en vivo pero tienen en común que son viajes de descubrimientos en los que hay de por medios secretos íntimos de los respectivos personajes que van a ser expuestos como el mismo nombre de la temporada dice al final del día lo que buscamos con encerrados es mostrar especialmente para realidades como la nuestra en la que el arte está un poco valorizado hablo en particular de nuestra realidad como país aunque creo que también en el mundo todavía se necesita valorar mucho más el arte darle valor al potencial que tiene para educar para concientizar para no solo ser entretenimiento para generar cuestionamientos consigo con uno mismo con la sociedad y y conectar también porque si algo nos ha permitido esta realidad es que poder tener gracias a la virtualidad situaciones como esta en la que podemos conectar con personas de otros países con artistas de otros países y poder conocer el arte de otros países también y y brindar acceso a pues abrir los ojos no solo a nuestra propia realidad sino la de otras partes del mundo eso sería lo que puedo comentarles sobre encerrados ya he dejado las redes respectivas y bueno al final esta charla que hagamos todos estaré gustosa de responder cualquier duda que tengan muchas gracias gracias a vos Marilyn y me gusta esto que decís de que creo que todos los proyectos ayudan a abrir los ojos hacia otras realidades y ser un poco más empáticos vamos a continuar Mika con el próximo expositor que es Matías hola buenos días bueno bueno tengo barba cantado parece que nos pusimos todos de acuerdo mi tese es blanca tengo pelo enrulado castaño y algo corto y mi fondo es blanco así que bueno tenía un speech armado pero escuchándolos me modificaron la verdad que muchas gracias por Pamela por todas las todas las veces que me atendiste y bueno y gracias por escuchar estos lindos son muy lindos proyectos la verdad bueno mi proyecto en realidad es yo estoy armando armé una productora hace tres años que sigo creciendo es una productora independiente que se llama MDL Producciones ahí les puedo dejar mis redes en el chat y bueno lo que vengo a presentar es una serie que es ficción que cuenta la historia de dos policías que descubren un caso de trata de persona pero al mismo tiempo socialmente se lo ve como algo bueno como una buena acción todo pero internamente cuando se apagaron las cámaras estos dos policías empezaron a vivir su peor pesadilla poniéndosele en contra toda la la organización ¿no? de su propio jefe como comisario la misma organización que está tratando de capturar a estas chicas ¿no? trata puntualmente el tema de trata de persona y bueno después todo lo que lo que lleva a esta organización el caso les cuento la segunda parte no les voy a contar todo porque todavía estamos desarrollándola digamos tenemos que filmarla si no no la van a ver la segunda parte de de la serie bueno también ellos pasan un tiempo y vuelven a tener contacto con esta secta por medio de un asesinato cercano a una a una mujer que que era vinculada a uno de ellos el elenco son dos actores totalmente desconocidos pero también logramos tener la participación de actores como Nancy Dupla Diego Alonso Franco Tirri algunos famosos que se coparon en hacer esta inclusión para poder llevar adelante el proyecto o sea tenemos el elenco tenemos las cámaras tenemos los equipos pero como siempre en este bendito país nos hace falta el presupuesto que es algo que bueno siendo una productora independiente nos nos está costando mucho conseguir o sea logramos que el fondo nacional nos dé al principio una ayuda que con eso logramos tener las redes sociales y todo de la productora pero actualmente bueno terminamos o sea fuimos a un concurso de conecta ficción en España y por no tener una acreditación no pudimos pagar quedamos fuera habíamos quedado entre los 10 últimos y no no entramos a la final digamos así que bueno el proyecto está en desarrollo y también esperamos que si otra productora se quiere sumar también para para poder ayudarnos el equipo lo tenemos completo pero nos faltaría también buscar financiación y la productora como tal apunta a la inclusión social yo empecé siendo actor también hice la carrera de dirección de cine y bueno me di cuenta que también después de haber trabajado en otras productoras como que se necesitaba poder incluir a los actores y dar un espacio donde ellos puedan trabajar y conseguir trabajo así que toda la web la estoy armando también para para aquellas personas que quieran empezar su carrera o que también me pasó de encontrar actores que tienen mucha trayectoria pero que hay productores que no lo llaman entonces entonces nos encontramos en esa realidad y y bueno más que nada eso tampoco les quiero robar mucho tiempo al resto de los expositores así que mil gracias y gracias por esta oportunidad Bueno muchas gracias Matías por contarnos sobre tu trabajo esperamos que desde el foro se pueda hacer fuerza para que tu proyecto salga a la luz y consigas lo que necesitas vamos a continuar con el próximo expositor que es Néstor con el proyecto Primera Línea Hola ¿qué tal? Muy buenos días a todos yo vengo yo me llamo Néstor López vengo representando a la fundación Ya Respondiste con su proyecto Primera Línea bueno el proyecto Ya Respondiste nace en 2016 para apoyar a causas olvidadas aquí en en la Ciudad de México y bueno nos dimos cuenta que pues existen diferentes organizaciones que que apoyan a pacientes en hospitales y y también nos dimos cuenta que pues a los familiares nadie nadie no recibían ningún apoyo entonces nuestro principal objetivo pues fue apoyar a los familiares en pues llevándoles alimentos pues hay hay familiares en los hospitales públicos que llevan días semanas a veces meses y y no recibían ningún apoyo es por eso que que ya respondiste crea comedor rodante que de la mano con restaurantes y voluntarios comenzamos a llevar alimentos e hidratación a estos familiares y pues empezamos a tener un gran impacto social porque cada día más personas voluntarios y empresas se sumaban para estar donando a los familiares el proyecto de un vuelco cuando comienza la pandemia de aquí nace otro rubro de la fundación que se llama responde ante covid diecinueve en el que comenzamos a llevar alimentos a médicos y personal que trabaja en hospitales que atienden la pandemia principalmente los médicos nos fueron compartiendo sus experiencias y necesidades y nosotros pues no sabíamos cómo poder transmitirlo a la sociedad por lo que a la doctora Joan Joloy que es la directora de la fundación junto con Laura Guevara que es una cantante venezolana y un compositor iskander se les ocurrió realizar un un video y una canción que como sabemos en estos momentos pues digo el el los principales medios para transmitir información pues son las redes sociales y hacer saber a la sociedad en general sobre el sentir del personal de salud y bueno crear esta sensibilización para que para que esta pandemia pues no se tomara a la ligera realmente el personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla pues están ya muy agotados muchos de ellos sin poder comer por el traje y todo el equipo que portan y en muchas ocasiones pues inclusive se llegan a deshidratar por la falta de líquidos lo que estamos buscando con este video y este tema de primera línea pues es precisamente transmitir a la sociedad a la gente lo que no ven ¿no? este estar eh eh que vean ellos todo el esfuerzo que el personal de salud hace en relación a a los cuidados que tienen los pacientes en este momento que que contraen la enfermedad de COVID-19 en este 2021 pues seguimos eh apoyando a los médicos y al personal de salud también a a muchas personas que se encuentran ahorita en estado de vulnerabilidad y bueno nuestro objetivo pues es eh seguir seguir haciendo este tipo de videos para que la gente siga sensibilizándose y siga conociendo a través de canciones pues como como están padeciendo la primera línea de batalla eh las consecuencias de esta pandemia ese es nuestro proyecto eh que estamos presentando muchísimas gracias Néstor por venir a presentar tu proyecto al foro vamos a continuar con el próximo expositor que es Paolo con el proyecto el verdadero tiempo perdido hola ¿qué tal? mi nombre es Paolo Giuliano me presento eh les cuento tengo un suéter bordeaux con capucha tiene como cuerito en el fondo como un peluche en realidad no es cuerito eh tengo rulos eh tengo el pelo de color castaño tengo barba candado eh piel blanca y voz aguda eh bueno quería contarles un poco del verdadero tiempo perdido que es el cortometraje que escribí y dirigí pero antes quiero agradecer por esta oportunidad a la Universidad de Palermo a vos Pamela que estuvimos ahí comunicados con con mails hablándonos y y para mí es importante eh compartir este proyecto porque durante la pandemia eh muchos artistas nos quedamos encerrados sin la posibilidad de de salir a a laburar entonces eh frente a este conflicto eh bueno yo soy actor director de de teatro eh en ese momento tenía eh una obra en cartel teníamos eh una una gira que obviamente se cayó por el tema de la pandemia y eh la posibilidad de ingresos eh se frenó y de producción también entonces esa crisis eh sirvió para para pensar cómo podíamos seguir produciendo arte y poder ayudar a a otras personas ¿no? con un mensaje positivista en un contexto de enfermedad y de muerte entonces eh como que pensé mucho en el mensaje que que quería comunicar y tomé algo que que como artista me viene atravesando a mí que que en realidad es como persona ¿no? yo eh soy gay vengo desde el campo eh de una clase social muy baja eh en muchos momentos de mi vida eh me costó exponerme vivir mi vida frente a mi familia a la sociedad expresar lo que yo sentía eh por muchos momentos sentí que que por amar o por querer o por desear un cuerpo masculino eh no merecía ciertas cosas entonces eh también pensaba que que por suerte yo tengo contención familiar en el ambiente en el que me muevo puedo expresar libremente eh lo que pienso lo que siento pero que no todas las personas tienen esa posibilidad y pensaba justamente en el asesinato de Samuel en España en donde solamente por eh mostrar un beso con otra persona a la que quiere eh es asesinado perdón la emoción pero me parece que que es un tema que me toca mucho y y quería hablar sobre las identidades LGTB eh hablar sobre algo amoroso no desde la parte conflictiva quería dar ese mensaje en un contexto eh desfavorable de muerte de sensación de angustia de ansiedades y bueno eh este cortometraje se lo producí eh en mi casa eh con un celular de muy baja calidad eh y empecé a a ir filmando cosas de mi casa que que me daban placer y y que me ayudaban a estar bien ¿no? y que tiene que ver con con las plantas que tengo en casa con con mi perra Rita con Octavio mi compañero eh y así empecé a armar la dramaturgia del cortometraje con las imágenes que iba registrando y y cuando lo expusimos eh el año pasado tuvimos muchas críticas eh favorables y y y ha recibido mensajes de de muchas personas diciendo de que es muy loco que 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 a veces el amor eh que sienten quizás dos personas eh del mismo sexo a otras personas le genere odio le genere eh miedo le genere algo desagradable eh pienso en que es que es en que para que haya mayor inclusión eh está bueno generar visibilidad y y que nuestro orgullo es justamente ser ¿no? eh exponer eh a toda la sociedad que que no es un orgullo por 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 ser eh homosexual o gay lesbiana travestis sino es un orgullo de 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 tomar quizás hasta ese insulto de putos maricones eh tragazables eh todo lo que nos han dicho muchas veces como como algo que nos llena de orgullo porque a pesar de de vivir en contextos desfavorables donde hemos recibido quizás mucha violencia eh hemos sido eh muchas personas han sido expulsadas de sus casas de de sus núcleos familiares seguimos adelante con nuestra identidad con nuestros deseos y sobre todo en lo importante armando familias y el corto habla de eso ¿no? de 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 la diversidad y de la posibilidad que todos tenemos de armar familia y que no está ligado solo a un contexto de de sangre entonces eh bueno desde mi humilde lugar desde hacedor quería compartir esto y y bueno agradezco esta posibilidad y y y gracias nuevamente a todos muchas gracias Paolo por participar y por contarnos tu tus emociones también tus sentimientos que te llevaron a hacer este proyecto vamos a continuar con la siguiente expositora que es Sonia bienvenida Sonia Sonia va a presentar el proyecto que se llama prevención y medios audiovisuales bueno buenos días a todos gracias a la gente de la Universidad de Palermo mi nombre es Sonia Gelman tengo pelo largo a veces uso anteojos y a veces no este estoy en un estudio de video que tenemos porque yo soy yo tengo dos profesiones yo por un lado soy licenciada en bellas artes hemos hecho videos documentales algún proyecto lo he presentado en la Universidad de Palermo hemos hemos encontrado cosas muy interesantes haciendo videos documentales tales como el voto femenino en la provincia de Santa Fe en 1934 cuando nadie pensaba que las mujeres votaran la vida de Lola Mora la primera mujer de pueblos originarios que fue electa presidenta de comuna tenemos una cantidad de videos documentales hechos esa es una profesión mía pero por el por otro lado además soy bioquímica tengo muchos años de laboratorio y desde hace muchos años yo siempre digo con perfil bajo y presupuesto cero me dedico a contestar a gente de toda América Latina que me escribe preguntándome las cosas que no se anima a preguntarle ni a su médico ni a su bioquímico en general son chicos jóvenes que le tienen miedo a las adicciones a las enfermedades de transmisión sexual que tomaron de más en una fiesta y no se acuerdan qué pasó y me escriben a mí para preguntarme si se tiene que hacer un análisis y dentro de cuánto gente que estuvo en una fiesta y no se acuerda qué pasó y yo digo pero acordate que lo bravo en este momento es el coronavirus si vos guardás distancia de barbijo no te vas a contagiar enfermedad de transmisión sexual tampoco sí, sí, sí ya sé, ya sé pero qué onda con esto entonces he pensado la gente me escribía fundamentalmente a través de Yahoo Respuestas Yahoo Respuestas se cayó y se cayó mi archivo de cerca de 50.000 respuestas a gente de México a la Argentina pasando por todos los países entonces se me ocurrió mezclar las dos profesiones tengo un proyecto de hacer videos de prevención de las preguntas más comunes me hacen las preguntas más insólitas me preguntan si se puede contagiar una enfermedad de transmisión sexual a través del botón del ascensor si alguien que se come las uñas toca y tiene el dedo a la típica cualquiera realmente cualquiera y tengo un montón de respuestas que son muy habituales de gente que me escribe y me pregunta entonces he pensado en mezclar a unar las dos profesiones la bioquímica y la realización audiovisual de las cuales de ambas tengo bastante experiencia y hacer pensé en 10 videos de difusión de explicación de vida cotidiana de cómo de cómo cuidarse de cómo llevar adelante la vida de cómo no si está la idea de que hoy en día está la idea de que divertirse es atontarse ya sea con alcohol o con lo que fuere si atontado haces lo que no harías estando sobrio frena esa es una y si tus amigos se ríen tendrías que hablarlo mejor con los amigos cuánto tiempo esperar para hacerse análisis cómo prevenir una diabetes cómo un montón de preguntas que recibo y que quiero responder a través de videos para donar a escuelas a ONG a universidades a centros de estudiantes dado que tengo una profesión por un lado y la otra por el otro a unarlas para difundir buenísimo excelente iniciativa Sonia te felicito porque las preguntas también demuestran el grado enorme de falta de educación sobre todo sexual de ESI que hay en toda América Latina me atrevo a decir no solo en Argentina así que bueno te felicito por tu propuesta por poder unir de alguna manera tus dos pasiones en pos de hacer algo que impacte positivamente en la sociedad vamos a continuar con el último expositor del día de hoy que es Emilio Emilio va a presentar el proyecto que se llaman Historias 60 segundos Paraguay Emilio Morales Hola, hola ¿me escuchan? Ahora te escuchan Qué bueno disculpen un ratito estaba acá con un con un inconveniente me siento me siento y no te podemos ver la cámara ahora sí ¿me ven ahí? ¿me escuchan? ¿sí? ahí genial bueno me llamo Emilio Morales soy de Paraguay específicamente de Upacaray este y tengo 32 33 años cuando había enviado la propuesta tenía 32 ahora tengo 33 bueno me escribo paraguayo tengo soy bastante bajo unos 63 morocho tengo barba pelo negro buenas ojeras y bueno seguidor de de varios grupos y artistas argentinos en cuanto a la música el arte en sí bueno historia 60 segundos es un programa de cápsulas o sea micro cápsulas que con el pasar del tiempo fuimos este dándonos cuenta que la gente quería ver más y quería escuchar más sobre la historia de las personas entonces lo que lo que nosotros hacemos es conversar con aquella persona que normalmente no tiene la oportunidad de de que le escuchen de que puedan aparecer en algún medio comercial ¿verdad? entonces en búsqueda de de un nuevo espacio fuimos poniéndonos en contacto con todos con todas las personas entonces es es un medio en donde el emprendedor en donde alguien que se dedica por ejemplo acá en Paraguay hay poquísimas personas que arreglan parlante y encontré justamente fue en una en una actividad este le conozco a la a la persona a través de la pasión del reloj le conozco a a esta persona y bueno y así fue en como nosotros iniciamos lo que es historias rescatando lo lo genuino de las personas las historias las vivencias y también que la gente se entere quién es quién se sigue dedicando a hacer esta profesión quién se dedica a reparar a cuidar quién está creciendo y es también algo gracias a la pandemia la pandemia hizo que historia 60 segundos inicie su proceso de regrabación voy a decir esto porque nos estábamos más grabando y gracias a la pandemia creo que varios proyectos que están acá también iniciamos la pandemia se agradece realmente si si ahora no hacíamos no íbamos a hacer más es como que nos dio el tiempo paramos un poco ocurrían varias cosas ¿no? pero la pandemia hizo que también varios proyectos inicien que podamos convertirnos y también potenciar más historia 60 segundos está en twitter y en perdón en facebook y en instagram estamos como historias 60 segundos pamela muchísimas gracias por todo la buena coordinación la paciencia que nos tuviste este tiempo y nada les invito a que busquen y que vean un pedazo lo que es paraguay y es eso historia 60 segundos rescata la vivencia busca el lado humano que día a día vamos perdiendo independientemente de que estamos hiper comunicados por todas las redes sociales tiktok instagram youtube acá nosotros decimos nambrena luego todo todo lo que hay verdad de todas las redes pero seguimos buscando eso importante al terminar el día queremos escuchar algo que nos haga sentir bien entonces vamos a las historias esa comunicación con papá con mamá con nuestros hermanos con nuestros amigos esa intimidad ese saber realmente que no existe una ficción sino que es algo real así como la señora bioquímica que también es este una capacitadora que a varios jóvenes le supo guiar es eso y me gustaría también en algún momento ponerme en contacto con usted es una historia increíble es eso es rescatar y es lo que cada uno es capaz de hacer eso nosotros buscamos desde historia 60 segundos Paraguay y también llegar a otras partes muchísimas gracias Emilio por sumarte a contar tu proyecto los invito a todas las personas que están aquí participando de esta comisión que busquen el video que nos enviaste donde pueden ver el proyecto lo contaste muy bien de cualquier forma pero verlo es más impactante y tiene las imágenes y los rostros de las personas que cuentan sus historias así que bueno muchas gracias muchas gracias a vos Emilio fue el último expositor del día de hoy ahora se verá un espacio donde si quieren realizar alguna pregunta o decir algo más es su momento así que los invito a que a que lo usen si es que tienen alguna pregunta o quieren agregar algo más Alberto si te escuchamos no preguntas no sino a Alicia y a la chica que decía música yo no me acuerdo del nombre que si alguna vez tocan el tema del cambio climático o del o del si fundamentalmente el cambio climático pero en referencia a la Antártida se pongan en contacto conmigo porque soy parte de una de la fundación pro Antártida que vamos a elaborar un proyecto educativo así como hacemos con el arte para poder difundir lo que es la Antártida también queremos hacer lograr una masa crítica de gente que conozca lo que es la Antártida así como me pasó a mí cuando yo era chico que no sabía que era ese triangulito en el mapa que hoy poder a través de la educación difundir lo que es la Antártida entonces un punto que es importante que está ocurriendo hoy que la Antártida es algo así como el corazón del clima del mundo lo que está ocurriendo nos afecta afecta al globo al planeta entonces a través de la educación y de la incursión en las escuelas incluso no solamente en las escuelas es fundamental porque desde los chicos y esto se derrama en las familias sino incluso hasta organismos oficiales hasta universidades hasta poder integrarnos o que se integren o poder llevarles información de alguna manera o sea a través del teatro y de la música es importante o sea que puedan si se acercan colaborar con nosotros y nosotros con ustedes de armar proyectos y tratar de de difundirlo que para eso está la fundación bueno eso gracias a los datos míos lo que nos contás es súper importante porque el foro es un espacio para formar redes y contactos y que puedan entre ustedes ayudar a potenciar sus proyectos el año pasado por suerte ha ocurrido y fue muy gratificante para nosotros así que muchas gracias por tu generosidad para ayudar a los otros participantes a promover también sus proyectos bueno si hay alguna otra pregunta los escucho y si no los quiero invitar a todos los expositores a que correcten sus cámaras para sacar una foto todos juntos que se las voy a enviar por mail junto con con sus contactos para que puedan con los mails de todos en copia para que puedan estar contactados y ojalá el año que viene podamos encontrarnos nuevamente y bueno y ver qué ha sucedido si se pudieron formar alianzas o conexiones también las invito a las intérpretes a que conecten las cámaras y les agradezco mucho el trabajo que hicieron fundamentalmente gracias a vos Pamela que pusiste todo este proyecto al hombro y por lo que vi a todos están muy felices con toda tu ayuda y colaboración para llevar esto adelante es un placer hacer este proyecto voy a sacar la foto la universidad brinda el espacio y la coordinación pero los verdaderos protagonistas de esto son ustedes que nos comparten sus proyectos sus iniciativas y que además nos regalan su tiempo y también la generosidad de después ayudarse entre ustedes para que los proyectos avancen así que soy yo la que les agradece por participar les recuerdo que todos los proyectos que estuvieron acá cuentan con un anexo en pdf y en video algunos donde se explica en más profundidad cada uno de los proyectos hay muchísimos proyectos que se conectan con todo lo que estuvimos hablando en el día de hoy que fueron en otras comisiones que tuvimos durante esta semana hoy es el último día pero a continuación tenemos otras tres comisiones más así que están todos invitados a seguir participando ya no como expositores pero sí como participantes y seguir contagiándose de este espíritu de generar impacto positivo con las herramientas que cada uno tiene que puede ser el arte el cine y también desde sus experiencias así que bueno les agradezco mucho por haber estado les agradezco también a Mika y a Gaby que nos ayudaron con toda la logística de la conexión por Zoom y bueno los invito a participar de las próximas comisiones y por mi parte es todo lo que tengo para decirles muchas gracias 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 por ver el video.